¡Hola amigos! Hoy escucharemos el libro Matilda, del autor Roald Dahl. Ocurre una cosa graciosa con las madres y los padres. Aunque su hijo sea el ser más repugnante que una puede imaginarse, creen que es maravilloso. Algunos padres van aún más lejos, su adoración llega a cegarlos y están convencidos de que su vástago tiene cualidades de genio. Bueno, no hay nada más malo en ello. La gente es así. Sólo cuando los padres empiezan a hablarnos de las maravillas de sus descendencias cuando gritamos, tráiganme una palangana, voy a vomitar. Los maestros lo pasan muy mal teniendo que escuchar esta tontería de padres orgullosos, pero normalmente se desquitan cuando llega la hora de las notas finales de curso. Si yo fuera maestro, imaginaría comentarios genuinos para mis hijos o los hijos de padres imbéciles. Su hijo Maximiliano, escribiría, es un auténtico desastre. Espero que tengan ustedes algún negocio familiar al que puedan orientarle cuando termine la escuela, porque es seguro, como hay infierno, que no encontrará trabajo en ningún sitio. O si me sintiera inspirado ese día, podría escribir, los saltamontes curiosamente tienen los órganos auditivos a ambos lados del abdomen. Su hija Vanessa, a juzgar por lo que ha aprendido, este curso no tiene órganos auditivos. Podría incluso hurgar más profundamente en la historia natural y decir, la cigarra pasa seis años bajo tierra como larva y como muchos seis días como animal libre a la luz del sol y el aire. Su hijo Wilfred ha pasado seis años como larva en esta escuela y aún estamos esperando que salga de la cristalidad. Una niña especialmente odiosa podría incitarme a decir, Fiona tiene la misma belleza glacial que un iceberg, pero al contrario de lo que sucede con este, no tiene nada bajo la superficie. Estoy seguro de que disfrutaría escribiendo los informes de fin de curso de las sabandijas de mi clase, pero ya está bien de esto, tenemos que seguir. A veces se topa uno con padres que se comportan de modo opuesto, padres que no demuestran el menor interés por sus hijos y que, naturalmente, son mucho peores que los que sienten un cariño delirante. El señor y la señora Wormwood eran de esos. Tenían un hijo llamado Michael y una hija llamada Matilda, a la que los padres consideraban poco más que una postilla. Una postilla es algo que uno tiene que soportar hasta que llega el momento de arrancársela de un papiroptazo y lanzarla lejos. El señor y la señora Wormwood esperaban con ansiedad el momento de quitarse de encima a su hijita y lanzarla lejos, preferentemente al pueblo próximo o incluso aún más lejos. Ya es malo que haya padres que traen a los niños normales como postillas y juanetes, pero es mucho peor cuando el niño en cuestión es extraordinario, y con esto me refiero a cuando es sensible y brillante. Matilda era ambas cosas, pero por sobre todo brillante. Tenía una mente tan aguda y aprendía con tanta rapidez que su talento hubiera resultado claro para padres medianamente inteligentes, pero el señor y la señora Wormwood eran tan lerdos y estaban tan ensimismados en sus egoístas ideas que no eran capaces de apreciar nada fuera de lo común en sus hijos. Para ser sincero, dudo que hubiera notado algo raro si su hija llegaba a casa con una pierna rota. Michael, el hermano de Matilda, era un niño de lo más normal, pero la hermana, como ya he dicho, llamaba la atención. Cuando tenía un año y medio hablaba perfectamente y su vocabulario era igual al de la mayor parte de los adultos. Los padres, en lugar de alabarla, la llamaban parlanchina y la reñían severamente, diciéndole que las niñas pequeñas debían ser vistas, pero no oídas. Al cumplir los tres años, Matilda ya había aprendido a leer sola, valiéndose de los periódicos y revistas que había en su casa. A los cuatro, leía de corrío y empezó de forma natural a desear tener libros. El único libro que había en aquel ilustrado hogar era uno titulado Cocina Fácil, que pertenecía a su madre. Una vez que lo hubo leído de cabo a rabo y se aprendió de memoria todas las recetas, decidió que quería algo más interesante. Papá, dijo, ¿no podrías comprarme algún libro? ¿Un libro? Preguntó él. ¿Para qué quieres un maldito libro? Para leer, papá. ¿Qué demonios tiene de malo la televisión? Hemos comprado un precioso televisor de doce pulgadas y ahora vienes pidiendo un libro? Te estás echando a perder, hija. Entre semana, Matilda se quedaba en casa sola casi todas las tardes. Su hermano, cinco años mayor que ella, iba a la escuela. Su padre iba a trabajar y su madre se marchaba a jugar bingo a un pueblo situado a ocho milles de allí. La señora Wormwood era una viciosa del bingo y jugaba cinco tardes a la semana. La tarde del día en que su padre se negó a comprarle un libro, Matilda salió sola y se dirigió a la biblioteca pública del pueblo. Al llegar, se presentó a la bibliotecaria la señora Phelps. Le preguntó si podía sentarse un rato y leer un libro. La señora Phelps, algo sorprendida por la llegada de una niña tan pequeña, sin que la acompañara ninguna persona mayor, le dio la bienvenida. ¿Dónde están los libros infantiles, por favor? Preguntó Matilda. Están allí, en las baldas más bajas, dijo la señora Phelps. ¿Quieres que te ayude a buscar uno bonito con muchos dibujos? No, gracias, dijo Matilda. Creo que podría arreglarme la sola. A partir de entonces, todas las tardes, en cuanto su madre se iba al bingo, Matilda se dirigía a la biblioteca. El trayecto le llevaba solo diez minutos y le quedaban dos hermosas horas sentada tranquilamente en un rincón acogedor, devorando libros tras libro. Cuando hubo leído todos los libros infantiles que había allí, comenzó a buscar algunas otras cosas. La señora Phelps, que la había observado fascinada durante las dos últimas semanas, se levantó de su mesa y se acercó a ella. ¿Puedo ayudarte, Matilda? Preguntó. No sé qué leer ahora, dijo Matilda. Ya he leído todos los libros para niños. Querrás decir que has contemplado los dibujos, ¿no? Sí, pero también los he leído. La señora Phelps bajó la vista hacia Matilda desde su altura y Matilda le devolvió la mirada. Algunos me han parecido muy malos, dijo Matilda, pero otros eran bonitos. El que más me ha gustado ha sido El jardín secreto. Es un libro lleno de misterio. El misterio de la habitación tras la puerta cerrada y el misterio del jardín tras el alto muro. La señora Phelps estaba estupefacta. ¿Cuántos años tienes exactamente? Matilda le preguntó. Cuatro años y tres meses. La señora Phelps se sintió más estupefacta que nunca, pero tuvo la habilidad de no demostrarlo. ¿Qué clase de libro te gustaría leer ahora? Preguntó. Me gustaría uno bueno de verdad de los que leen las personas mayores. Uno famoso. No sé ningún título. La señora Phelps ojeó las baldas tomándose su tiempo. No sabía bien qué escoger. ¿Cómo iba a escoger un libro famoso para adultos para una niña de cuatro años? Su primera idea fue darle alguna novela de amor, de las que suelen leer las chicas de quince años, pero por alguna razón pasó de largo por aquella estantería. Prueba con este, dijo finalmente. Es muy famoso y muy bueno. Si te resulta muy largo, dímelo y buscaré algo más corto y un poco menos complicado. Grandes esperanzas, leyó Matilda, por Charles Dickens. Me gustaría probar. Debo de estar loca, se dijo a sí misma la señora Phelps, pero a Matilde le comentó. Claro que puedes probar. Durante las tardes que siguieron, la señora Phelps apenas quitó ojo a la niñita, sentada hora tras hora en el gran sillón del fondo de la sala con el libro en el regazo. Tenía que colocarlo así porque era demasiado pesado para sujetarlo entre las manos, lo que significaba que debía sentarse inclinada hacia adelante para poder leer. Resultaba insólito ver a aquella chiquilla de pelo oscuro con los pies colgando sin llegar al suelo, totalmente absorta en la maravillosa aventura de Pip y la señora Javishman, y su casa llena de telarañas dentro del mágico hechizo de Dickens. El gran narrador había sabido tejer con sus palabras. El único movimiento de la lectora era el de la mano cada vez que pasaba una página. La señora Phelps se aprenaba cuando llegaba el momento de acercarse a ella y decirle, son las cinco menos diez, Matilda. En el transcurso de la primera semana, la señora Phelps le preguntó, ¿viene tu madre todos los días para llevarte a casa? Mi madre va todas las tardes a Islesbury a jugar al bingo, le respondió Matilda. No sabe que vengo aquí. Pero eso no está bien, dijo la señora Phelps. Creo que sería mejor que se lo contaras. Creo que no, contestó Matilda. A ella no le gusta leer ni a mi padre. Pero, ¿qué esperan que hagas todas las tardes en una casa vacía? Ir de un lado para otro y ver la tele. Ya. A ella no le importa nada de lo que hago, dijo Matilda con un deje de tristeza. A la señora Phelps le preocupaba la seguridad de la niña. Cuando transitaba por la concurrida calle mayor del pueblo y cruzaba la carretera, pero decidió no intervenir. Al cabo de una semana, Matilda terminó grandes esperanzas, que en aquella edición tenía cuatrocientas once páginas. Me ha encantado, le dijo a la señora Phelps. ¿Ha escrito otros libros el señor Dickens? Muchos otros, respondió la asombrada señora Phelps. ¿Quieres que te elija otro? Durante los seis meses siguientes y bajo la atenta y compasiva mirada de la señora Phelps, Matilda leyó los siguientes libros. Nicolás Niquevili de Charles Dickens, Oliver Tweed de Charles Dickens, James A. de Charlotte Brown, entre otros. Era una lista impresionante y para entonces la señora Phelps estaba maravillada y emocionada, pero probablemente hizo bien en no mostrar su entusiasmo. Cualquiera que hubiera sido testigo de los logros de aquella niña se hubiera sentido tentado de armar un escándalo y contarlo en el pueblo, pero no la señora Phelps. Se ocupaba solo de sus asuntos y hacía tiempo que había descubierto que rara vez valía la pena preocuparse por los hijos de otras personas. El señor Hemingway dijo algunas cosas que no comprendo, dijo Matilda, especialmente sobre hombres y mujeres, pero a pesar de eso me ha encantado. La forma como cuentan las cosas hace que uno se siente como si estuviera observando todo lo que pasa. Un buen escritor siempre te hace sentir de esa forma, dijo la señora Phelps, y no te preocupes por las cosas que no entiendas, deja que te envuelvan las palabras como la música. Sí, sí. ¿Sabías, le preguntó la señora Phelps, que las bibliotecas públicas como esta te permiten llevar libros pestados a casa? No lo sabía, dijo Matilda. ¿Podría hacerlo? Naturalmente, dijo la señora Phelps. Cuando hayas elegido el libro que quieras, tráemelo para que yo tome nota y estuño durante dos semanas. Si lo deseas, puedes llevarte más de uno. A partir de entonces, Matilda solo iba a la biblioteca una vez por semana para sacar nuevos libros y devolver los anteriores. Su pequeño dormitorio lo convirtió en sala de lectura y allí se sentaba y leía la mayoría de las tardes, a menudo con un tazón de chocolate caliente al lado. No era lo bastante alta para llegar a los cachorros de la cocina, pero colocaba una caja que había en una dependencia exterior de la casa y se usuría en ella para llegar a donde deseaba. La mayoría de las veces preparaba chocolate caliente calentando un vaso de leche en un cazo en el hornillo, antes de añadirle el chocolate. De vez en cuando preparaba bobril y ovaltina. Resultaba agradable llevarse una bebida caliente consigo y tenerla al lado mientras se pasaban las tardes leyendo en su tranquila habitación de la casa desierta. Los libros la transportaban a nuevos mundos y le mostraban personajes extraordinarios que vivían unas vidas excitantes. Navegó en tiempos pasados con Joseph Conrad, fue a África con Ernest Hemingway y a la Linda a la India con Ruth Yard Clipping. Viajó por todo el mundo sin moverse de su pequeña habitación de aquel pueblecito inglés. Los padres de Matilda poseían una casa bastante bonita, con tres dormitorios en la planta superior, mientras que la inferior constaba de comedor, sala de estar y cocina. Su padre era vendedor de coches de segunda mano y al parecer le iba muy bien. El serrín es uno de los grandes sectores de mi éxito, dijo un día, orgullosamente, y no me cuesta nada. Lo consigo gratis en las cerrerías. ¿Y para qué lo usas? le preguntó Matilda. ¿Te gustaría saberlo, eh? dijo. No veo cómo te puede ayudar el serrín a vender coches de segunda mano, papá. Eso es porque tú eres una majadera ignorante, afirmó su padre. Su forma de expresarse no era muy delicada, pero Matilda ya estaba acostumbrada. Sabía también que él le gustaba presumir y ella le incitaba descaradamente. Tienes que ser muy inteligente para encontrar la aplicación a algo que no vale nada, comentó. A mí me encantaría poder hacerlo. Tú no podrías, replicó su padre. Eres demasiado estúpida, pero no me importa contárselo a Mike, ya que algún día estará en el negocio conmigo. Despreciando a Matilda, se volvió hacia su hijo y dijo, procuro comprar un coche de algún imbécil que ha utilizado tan mal la caja de cambio que las marchas están desgastadas y suena como una carraca. Lo consigo barato, luego todo lo que tengo que hacer es mezclar una buena cantidad de serrín con el aceite de la caja de cambio y va tan suave como la seda. ¿Cuánto tarda en volver a empezar a rechinar?, preguntó Matilda. Lo suficiente para que el comprador esté bastante lejos, dijo el padre. Unas 100 millas. Pero eso no es honrado, papá, dijo Matilda. Eso es un engaño. Nadie se hace rico siendo honrado, dijo el padre. Los clientes están para que los engañen. El señor Wardwood era un hombrecillo de rostro malhumorado, cuyos dientes superiores sobresalían por debajo de su bigotillo de aspecto lastimoso. Le gustaba llevar chaquetas de grandes cuadros de alegre colorido y corbatas normalmente amarillas o verde claro. Fíjate, por ejemplo, en el cuenta kilómetros, prosiguió. El que compra un coche de segunda mano, lo primero que hace es comprobar los kilómetros que tiene. ¿No es cierto? Cierto, dijo el hijo. Pues bien, compro un cacharro por ciento cincuenta mil kilómetros. Lo compro barato, pero con esos kilómetros no lo va a comprar nadie. No, ahora no puedes. Debemos desmontar el cuenta kilómetros como hace diez años y hacer retroceder los números. Los instalan de forma que resulte imposible amañarlos, a menos que sea un buen relojero o algo así. ¿Qué hacer entonces? Yo uso el cerebro, muchacho. Es lo que hago. ¿Cómo? Preguntó el joven Michael, fascinado. Parecía haber heredado la afición de su padre por los engaños. Me pongo a pensar y me pregunto cómo podría transformar un cuenta kilómetros que marca ciento cincuenta mil kilómetros en uno que sólo marque diez mil sin estropearlo. Bueno, lo conseguiría si haces andar el coche hacia atrás durante mucho tiempo. Los números irían hacia atrás, ¿no? Pero ¿a quién se le va a conducir un coche hacia atrás? No hay forma de hacerlo tanto rato. Por supuesto que no, dijo el joven Michael. Así que me estrujé el cerebro, siguió el padre. Yo uso el cerebro. Cuando tienes un cerebro brillante, tienes que usarlo. Y de repente me llegó la solución. Te aseguro que me sentí igual que debió sentirse ese tipo tan famoso que descubrió la penicilina. Eureka! Grité. Lo conseguí. ¿Qué hiciste, papá? Del cuenta kilómetros, explicó Wombur. Sale un cable que va conectado a una de las ruedas delanteras. Primero, desconecté el cable en el lugar donde se acopla la rueda. Luego me compré una taladradora eléctrica de gran velocidad y le conecté el extremo del cable de tal forma que cuando gira, hace girar el cable al revés. ¿Me sigues? ¿Lo comprendes? Sí, papá, dijo el joven Michael. Esas taladradoras giran a una velocidad enorme, dijo el padre. Así que cuando conecto la taladradora, los números del cuenta kilómetros retroceden a toda velocidad en pocos minutos. Puedo trabajar 50.000 kilómetros del cuenta kilómetros como taladradora eléctrica de gran velocidad. Y cuando termino, el coche solo ha hecho 10.000 kilómetros y está listo para su venta. Está casi nuevo, le digo el cliente. Apenas ha hecho 10.000. Pertenecía a una señora mayor que solo lo utilizaba una vez a la semana para ir de compras. ¿De verdad puedes hacer eso con el cuenta kilómetros? Sí. Te estoy contando secretos del negocio, dijo el padre. Así que no vayas a decírselo a nadie. No querrás verme en chirona, ¿no? No se lo diré a nadie, dijo el niño. ¿Le haces eso a muchos coches, papá? Todo coche que pasa por mis manos recibe el tratamiento, dijo el padre. Antes de ofrecerlos a la venta, todos ven reducido su kilometraje por debajo de 10.000. Y pensar que lo he inventado yo, añadió orgullosamente. Me he hecho una gran fortuna. Matilda, que había escuchado atentamente, dijo. Pero papá, eso es aún peor que lo del serrín. Es repugnante. Estás engañando a la gente que confía en ti. Si no te gusta, no comas entonces la comida de esta casa, dijo el padre. Se compra con las ganancias. Es dinero sucio, dijo Matilda. Lo odio. Dos manchas rojas aparecieron en las mejillas del padre. ¿Quién demonios te crees que eres? Gritó. ¿El arzobispo de Canterbury o alguien así? Echándeme un sermón sobre honradez. Tú no eres más que una ignorante mequetrefe que no tiene ni la más mínima idea de lo que dice. Bien dicho, Harry, dijo la madre. Y a Matilda, eres una descarada por hablarle así a tu padre. Ahora mantén cerrada tu desagradable boca para que podamos ver tranquilos este programa. Estaban en la sala de estar, frente a la televisión, con la bandeja de la cena sobre las rodillas. La cena consistía en una de esas comidas preparadas que anuncian en televisión, en bandejas de aluminio flexible, con compartimientos separados para la carne guisada, las patatas hervidas y los guisantes. La señora Wormwood comía con los ojos pendientes del cereal americano de la pequeña pantalla. Era una mujerona con el pelo teñido de rubio platino, excepto en las raíces cercanas al cuero cabelludo, donde era de color castaño. Iba muy maquillada y tenía uno de esos tipos abotargados y poco agraciados en los que la carne parece estar atada alrededor del cuerpo para evitar que se caiga. Mami, dijo Matilda, ¿te importa que tome la cena en el comedor y así poder leer un libro? El padre levantó la vista bruscamente. Me importa a mí, dijo acaloradamente. La cena es una reunión familiar y nadie se levante de la mesa antes de terminar. Pero nosotros no estamos sentados en la mesa, dijo Matilda. No lo hacemos nunca, siempre cenamos aquí viendo la tele. ¿Se puede saber que hay de malo en ver televisión? preguntó el padre. Su voz se había tornado de repente tranquila y peligrosa. Matilda no se atrevió a responderle y permaneció callada. Sintió que la invadía el cólera. Sabía que no era bueno aborrecer de aquella forma a sus padres, pero le costaba trabajo no hacerlo. Lo que había leído le había mostrado un aspecto de la vida que ellos ni siquiera vislumbraban. Si por lo menos hubieran leído algo de Dickens o de Kipling, sabrían que la vida era algo más que engañar a la gente y ver la televisión. Otra cosa, le molestaba que la llamaran constantemente ignorante y estúpida, cuando sabía que no lo era. La cólera que sentía fue creciendo más y más y esa noche acostada en su cama tomó una decisión. Cada vez que su padre o su madre se portaran mal con ella, se vengaría de una forma u otra. Esas pequeñas victorias le ayudarían a soportar sus idioteses y evitarían que se volviera loca. Recuerden que aún no tenía cinco años y que a esa edad no es fácil marcarle una mano a un tan poderoso adulto. Aún así, estaba decidida a intentarlo. Después de lo que había sucedido esa noche, frente a la televisión, su padre fue el primero de la lista. A la mañana siguiente, poco antes de que su padre se marchara en su aborrecible garage de coches de segunda mano, Matilda fue al guardarropa y cogió el sombrero que él llevaba todos los días al trabajo. Tuvo que ponerse de puntillas y servirse de un bastón para descolgarlo de la percha. El sombrero era de copa baja y plana, con una pluma de ave en la cinta, y el señor Wormwood se sentía orgulloso de él. Creía que le daba un cierto aire atrevido y elegante, especialmente cuando lo llevaba ladeado y con su llamativa chaqueta de cuadros y la corbata verde. Matilda, con el sombrero en una mano y un tubo de pegamento en la otra, depositó un poco de éste con suma pulcridad alrededor del cerco interior del sombrero. Luego, lo volvió a colgar con cuidado en la percha valiéndose del bastón. Calculó con exactitud la operación, aplicando el pegamento justamente en el momento en que su padre se levantaba de la mesa del desayuno. El señor Wormwood no notó nada cuando se puso el sombrero, pero al llegar al garage no se lo pudo quitar. Aquel pegamento era un producto muy fuerte, tanto que si tira demasiado puede arrancarle a uno la piel. El señor Wormwood no tenía deseo de perder el cuero cabelludo, por lo que tuvo que dejarse el sombrero puesto todo el día, hasta cuando ponía serrín en las cajas de cambio o alteraba los cuenta kilómetros de los coches con su taladro electrónico. Es un esfuerzo por salvar las apariencias. Adoptó una actitud descuidada, confiando en que su personal pensara que en realidad quería tener puesto el sombrero todo el día, como lo hacen los gángster de las películas. Cuando llegó a su casa esa noche, seguía sin poder quitarse el sombrero. No seas bobo, dijo su mujer. Ven aquí, yo te lo quitaré. Dio un tirón brusco del sombrero. El señor Wormwood soltó un alarido que hizo temblar los cristales de las ventanas. ¡Ay! gritó. No hagas eso. Déjalo, me vas a arrancar la piel de la frente. Matilda, arrellenada en su asiento habitual, observaba con mucho interés la operación por encima del borde de su libro. ¿Qué pasa, papá? preguntó. ¿Se te ha hinchado de pronto la cabeza o algo así? El padre miró a su hija recelosamente, pero no dijo nada. ¿Cómo iba a hacerlo su mujer? le dijo. Tiene que ser pegamento, no puede ser otra cosa. Eso te enseñará a no manejar un producto como ese. Supongo que estarías intentando pegar otra pluma con el sombrero. Yo no he tocado ese asqueroso producto, rugió el señor Wormwood. Se volvió y miró otra vez a Matilda, que le devolvió la mirada con sus grandes e inocentes ojos castañas. La señora Wormwood le dijo. Deberías leer la etiqueta antes de usar productos peligrosos. Siempre sigue las instrucciones. ¿De qué diablo estás hablando, estúpida? dijo el señor Wormwood, sujetando el ala del sombrero para evitar que alguien intentara quitárselo de nuevo. ¿Me crees tan idiota como para haberme pegado esto en la cabeza a propósito? Matilda dijo. Un chico que vive en esta calle se metió un dedo en la nariz sin darse cuenta de que tenía un poco de pegamento en él. ¿Qué le pasó? farfulló el señor Wormwood, sobresaltado. Se le quedó pegado el dedo dentro de la nariz, dijo Matilda, y tuvo que ir así durante una semana. La gente le decía que no surgara la nariz, pero no podía hacer nada. Iba haciendo el ridículo. Le estuvo bien empleado, dijo la señora Wormwood. En primer lugar, no debía haberse metido el dedo ahí. Es una costumbre repugnante. Si a todos los niños les pusieran pegamento en los dedos, dejarían de hacerlo. Las personas mayores también lo hacen, mami, dijo Matilda. Yo te vi a ti hacerlo ayer en la cocina. Estoy harta de ti, exclamó la señora Wormwood, enrojeciendo. El señor Wormwood dijo que dejarse el sombrero puesto durante la cena frente al televisor tenía un aspecto ridículo y se mantuvo en silencio. Cuando fue a acostarse, trató de quitárselo de nuevo y lo intentó también su mujer, pero no cedió. ¿Cómo voy a duchar? Me preguntó. No podrás ducharte, dijo la mujer. Más tarde, al observar a su enjuto marido dando vueltas por el dormitorio con su pijama de rayas moradas y el sombrero de copa baja en la cabeza, pensó el aspecto tan ridículo que tenía. Difícilmente podía asociarlo al tipo de hombre con quien sueña una mujer. El señor Wormwood descubrió que lo peor de llevar puesto siempre un sombrero en la cabeza era tener que dormir con él. Era imposible reposar cómodamente sobre la almohada. Deja de dar vueltas, le dijo su mujer al cabo de una hora de moverse de un lado a otro. Me figuro que por la mañana estarás más despejado y saldrá fácilmente. Pero por la mañana seguía igual y no salía. Así que la señora Wormwood agarró unas tijeras y fue cortando poco a poco el sombrero. Primero la copa y luego el ala. En las zonas donde la banda interior se había pegado al pelo, en las sienes y en la parte de atrás de la cabeza, tuvo que cortarlo de raíz, dejándole un cerco blanco debajo pelado alrededor, como si fuera una especie de monje. Y en la frente donde la banda se había pegado directamente, a la piel desnuda le quedaron pequeños parchecitos de restos de cuero que no pudo quitarse por más que se lavara. Tienes que intentar quitarte esos trocitos de la frente, papá. Parecen pequeños insectos de color marrón. La gente pensará que tienes piojos. En un conjunto resultó una prueba satisfactoria, pero sin duda era esperar demasiado que le hubiera servido al padre la lección permanentemente. En el hogar de los Wumwood, hubo relativa calma durante unas semanas, aproximadamente tras el episodio del pegamento. Resultó evidente que la experiencia había escarmentado al señor Wumwood, que perdió temporalmente su costumbre de presumir y fanfarronear. Luego, de repente volvió a atacar. Puede que hubiera tenido un mal día en el garage y no hubiera vendido suficientes coches de segunda mano de pacotilla. Hay muchas cosas que vuelven irritables a un hombre cuando llega a casa del trabajo. Y una mujer lista aprecia por lo general que los síntomas de tormenta y los deja solo hasta que se calma. Cuando el señor Wumwood regresó esa tarde del garage, su rostro era tan tenebroso como una nube de tormenta y alguien iba a sufrir pronto el primer embate. Su mujer notó inmediatamente los síntomas y se esfumó. Matilda estaba acurrucada en un sillón en un rincón totalmente absorta en su libro. El señor Wumwood conectó la televisión. La pantalla se iluminó y el programa comenzó a tronar la habitación. El señor Wumwood miró a Matilda. Esta no se había movido. Estaba entrenada para cerrar los oídos al espantoso sonido de la temible caja. Siguió leyendo y eso, por algún motivo, enfureció a su padre. Puede que su enfado aumentara al ver que ella disfrutaba con algo que no estaba a su alcance. No dejas nunca de leer, preguntó bruscamente. —¡Ah, hola, papá! —dijo agradablemente. —¿Has tenido un buen día? —¿Qué es esta basura? —preguntó arrancándole el libro de las manos. —No es basura, papá. Es precioso. Se titula El Pony Rojo y es de un escritor americano llamado John Steinbeck. —¿Por qué no lo lees? —¿Te encantaría? —Porquería —dijo el señor Wumwood. —Si lo ha escrito un americano, tiene que ser una porquería. De eso es lo que escriben todos ellos. —No, papi. De verdad que es precioso. Trata de... —No quiero saber de qué tratan —rugió el señor Wumwood. —Estoy harto de tus lecturas. Busca algo útil que hacer. Con terrorífica brusquedad comenzó a arrancar los puñados de hojas y páginas del libro y arrojarlas a la papelera. Matilda se quedó horrorizada. Su padre prosiguió. No había duda de que el hombre sentía cierto tipo de celos. ¿Cómo se atrevía ella? Parecía decir con cada página que arrancaba. ¿Cómo se atrevía a disfrutar leyendo libros cuando él no podía? ¿Cómo se atrevía? —Es un libro de la biblioteca —exclamó Matilda. —No es mío. Tengo que devolverlo a la señora Phelps. —Tendrás que comprar otro entonces, ¿no? —dijo el padre. —Sin dejar de arrancar las páginas. Tendrás que ahorrar de tu paga hasta que reúnas el dinero preciso para comprar uno nuevo a tu preciosa señora Phelps. Es decir, todo eso lo dijo y luego terminó arrojando el resto del libro al basurero. En la misma situación que Matilda, la mayoría de los niños se hubieran echado a llorar. Ella no lo hizo. Se quedó muy tranquila, pálida y pensativa. Sabía que ni llorando ni enfadando se conseguiría nada. Cuando a uno le atacan, lo único sensato, como Napoleón dijo una vez, es contraatacar. La gente maravillosamente aguda de Matilda ya estaba trabajando tramando otro castigo adecuado para su odioso padre. El plan que comenzaba a madurar en su mente dependía, sin embargo, de que el loro de Fred fuera realmente tan buen hablador como Fred decía. Fred era un amigo de Matilda. Era un niño de seis años que vivía a la vuelta de la esquina y llevaba muchos días explicándole lo buen hablador que era el loro. Así pues, la tarde siguiente, tan pronto como la señora Wombud, se marchó a su coche a otra sesión de bingo. Matilda se encaminó a casa de Fred para averiguarlo. Llamó a la puerta y le preguntó si serían tan amables de enseñarle el famoso pájaro. Fred se sintió encantado y la condujo a su dormitorio, donde en una jaula de gran altura había un loro, de color azul y amarillo, realmente precioso. Ahí está, dijo Fred, se llama Chopper. Hazlo hablar, ordenó Matilda. No puedes hacerle hablar, le explicó Fred. Hay que tener una paciencia, hable cuando quiere. Aguardaron de repente. El loro dijo, hola, hola, hola. Era igual que una voz humana. Es asombroso, exclamó Matilda. ¿Qué más sabe decir? No fastidies, dijo el loro, imitando maravillosamente una voz fantasmal. No fastidies. No, para de decir eso, rió Fred. ¿Qué más sabe decir? preguntó Matilda. Eso es todo, pero es estupendo, ¿no? Es fabuloso, admitió Matilda. ¿Me lo dejarías una noche? No, contestó Fred. Desde luego que no. Te daré mi paga de la semana que viene, dijo Matilda. Eso era otra cosa. Fred lo pensó unos segundos. De acuerdo, dijo. Si prometes devolvérmelo mañana. Matilda regresó tambaleándose a su casa desierta, llevando la jaula con ambas manos. En el comedor había una gran chimenea y colocó la jaula en la campana de aquella fuera de la vista. No lo resultó fácil, pero finalmente se las arregló para colocarla. Hola, 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 repitió el loro. Hola, hola. Cállate, idiota, ordenó Matilda y fue a lavarse las manos para quitarse el hollín. Esa noche, mientras la madre, el padre, el hermano y Matilda cenaban como de costumbre en la sala de estar frente a la televisión, llegó del comedor a través del vestíbulo una voz fuerte y clara y dijo. Hola, hola, hola. Harry, exclamó sobresaltada la madre poniéndose blanca. En la casa hay alguien. He oído una voz. Yo también, dijo el hermano. Matilda se puso de pie de un brinco y apagó el televisor. Ordenó. Escuchad. Todos dejaron de comer y se quedaron muy tensos con el oído atento. De nuevo escucharon la voz. Hola, hola, hola. Está ahí, exclamó el hermano. Son ladrones, susurró la madre. Están en el comedor. Creo que sí, dijo el padre sin moverse. Ve, pues, y atrápalos, Harry, susurró la madre. Píllalos con las manos en la masa. El padre no se movió y al parecer no tenía ninguna prisa por salir y convertirse en un héroe. Su rostro se había vuelto gris. Vamos, hazlo. Pero si se o apremiante la madre. Probablemente estén buscando la plata. El marido se secó nerviosamente las manos con su servilleta. ¿Por qué no vamos todos y miramos? Propuso. Vamos entonces, dijo el hermano. Vamos, mamá. No hay duda de que están en el comedor, susurró Matilda. Estoy segura de que están allí. La madre agarró un atizador del fuego. El padre un palo de golf que había en un rincón. El hermano hació una lámpara de mesa arrancando la clavija del enchufe. Matilda empuñó el cuchillo con el que estaba comiendo y los cuatro se dirigieron a la puerta del comedor. Manteniéndose el padre bien detrás de los otros. Hola, 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 dijo otra vez la voz. Vamos, gritó Matilda. E inrumpió en la habitación blandiendo el cuchillo. Manos arriba, gritó. Los otros la siguieron agitando sus armas. Luego se detuvieron. Miraron a su alrededor. Allí no había nadie. Aquí no hay nadie, dijo el padre con gran alivio. Yo lo oí, Harry. Chilló la madre que aún temblaba. Está aquí, en alguna parte, añadió. Y empezó a buscar detrás del sofá y de las cortinas. En ese momento volvió a oírse la voz ahora suave y fantasmal. No fastidies, dijo. No fastidies. Vieron un brinco sobresaltado. Incluso Matilda, que era una buena actriz, miraron a su alrededor. No había nadie. Es un fantasma, afirmó Matilda. Que el cielo nos valga, gritó la madre agarrándose el cuello de su marido. Claro que es un fantasma, dijo Matilda. Yo lo he escuchado antes. Esta habitación está encantada. Creía que lo sabíais. Sálvanos, gritó la madre, casi extrangulando a su marido. Yo me voy de aquí, dijo el padre. Más gris aún. Salieron todos cerrando la puerta tras ellos. A la tarde siguiente, Matilda se las arregló para rescatar de la chimenea un loro bastante manchado de hollín y malhumorado y sacarlo de la casa sin ser vista. Matilda salió por la puerta trasera y lo llevó sin dejar de correr a casa de Fred. ¿Se portó bien? Le preguntó Fred. Lo hemos pasado estupendamente con él, dijo Matilda. A mis padres les ha encantado. Matilda anhelaba que sus padres fueran buenos, cariñosos, comprensivos, honrados e inteligentes. Pero tenía que apechugar con el hecho de que no lo eran. No le resultaba fácil. Sin embargo, el juego que se había ingeniado consistente en castigar a uno o ambos cada vez que se comportaban repugnantemente con ella, hacía su vida más o menos soportable. Al ser muy pequeña y muy joven, el único poder que tenía Matilda sobre cualquiera de su familia era el cerebro. Lo superaba en ingenio, pero seguía inalterable el hecho de que en cualquier familia una niña de 5 años se veía obligada siempre a hacer lo que decían, por estúpido que fuera. Por eso siempre tenía que tomar una de esas cenas que anuncian en televisión frente a la espantosa caja. Entre semanas se pasaban todas las tardes solas y cuando le decía que se callara tenía que callarse. Su válvula de escape, lo único que impedía que se volviera loca, era el placer de maquinar e infringir aquellos magníficos castigos y lo curioso era que parecían surtir efecto durante algún tiempo. El padre especialmente se volvía menos fanferrón e irritable durante algunos días. Luego de recibir una dosis de la medicina mágica de Matilda. El incidente del loro bajó claramente los humos de sus padres y por espacio de una semana se comportaron de forma relativamente civilizada con su hijita. Pero ¡ay! Eso no podía durar. El siguiente estallido se produjo una tarde en la sala de estar. El señor Womwood acababa de regresar del trabajo. Matilda y su hermano estaban tranquilamente sentados en el sofá, esperando a que su madre les llevara las bandejas de la cena. La televisión aún no estaba encendida. Llegó el señor Womwood con un llamativo traje de cuadros y una corbata amarilla. Los horribles cuadros naranjas y verdes de la chaqueta y los pantalones casi deslumbraban al que lo miraba. Parecía un corredor de apuestas de infinita calidad ataviado por la boda de su hija. Evidentemente esa noche se sentía muy satisfecho consigo mismo. Se sentó en un sillón, se frotó las manos y se dirigió a su hijo en voz alta. Bien, hijo mío, dijo, tu padre ha tenido un día muy afortunado. Esta noche es mucho más rico que esta mañana. He vendido nada menos que cinco coches. Cada uno de ellos es un buen beneficio. Serrín en la caja de cambios, la taladradora eléctrica en los cables del cuenta kilómetros, un chafarrión de pintura aquí y algunos otros pequeños trucos y los idiotas se desviven por comprarlos. Sacó una hojita de papel del bolsillo y la examinó. Escucha, chico, continuó dirigiéndole al hijo e ignorando a Matilda. Dado que algún día estarás metido en este negocio conmigo, tienes que aprender a calcular al final de cada día los beneficios obtenidos. Trae un bloc y un lápiz y veamos lo inteligente que eres. El hijo salió obedientemente de la habitación y regresó con los objetos de escritura solicitados. Anota estas cifras, dijo el padre leyendo su hojita de papel. Compré el coche número uno por doscientas sesenta y ocho libras y lo vendí por mil cuatrocientas veinticinco. ¿Lo has entendido? El chico de diez años anotó, lente y cuidadosamente, las dos cifras por separado. El coche número dos, prosiguió el padre, me costó ciento dieciocho libras y lo vendí por setecientas sesenta libras. ¿Entendido? Sí, papá, dijo el hijo. Lo he entendido. El coche número tres costó ciento once libras y se vendió por novecientas noventa y nueve libras y cincuenta peniques. Repítelo otra vez, pidió el hijo. ¿Por cuánto se vendió? Por novecientas noventa y nueve libras y cincuenta peniques, dijo el padre. Y a propósito, ese es otro día, es otro de mis estupendos trucos para engañar al cliente. No digas nunca una cifra redonda, siempre un poco por debajo. No digas jamás mil libras, di novecientos noventa y nueve, o cincuenta, parece mucho menos, pero no lo es. Inteligente, ¿no? Mucho, dijo el hijo. Eres muy listo, papá. El coche número cuatro costó ochenta y seis libras. Era una ruina y se vendió por seiscientas noventa y nueve libras con cincuenta. No vayas tan rápido, dijo el hijo, anotando las cifras. Ya, ya está. El coche número cinco costó seiscientas treinta y siete libras y se vendió por mil seiscientas cuarenta y nueve con cincuenta. ¿Has anotado esas cifras, hijo? Sí, papá, respondió el chico, encorvado sobre el blog, mientras escribía cuidadosamente. Muy bien, dijo el padre. Ahora calcula lo que he ganado con cada uno de los coches y suma el total. Así sabrás cuánto dinero ha ganado hoy tu inteligente padre. Son muchas sumas, dijo el chico. Claro que son muchas sumas, dijo el padre. Pero cuando se está en un negocio, como lo estoy yo, tiene que ser un lince en aritmética. A mí me llevó menos de diez minutos calcularlo. ¿Quieres decir que lo calculaste mentalmente, papá? Preguntó el hijo con ojos de asombro. Bueno, no exactamente, dijo el padre. Nadie podría hacerlo, pero no me llevó mucho tiempo. Cuando termines, dime cuáles son mis ganancias del día. Yo tengo el total apuntado aquí, y ya te diré si estás en lo cierto. Matilda dijo pausadamente. Papá, ganaste exactamente cuatro mil trescientas tres libras y cincuenta peniques. No te metas en esto, dijo el padre. Tu hermano y yo estamos ocupados en altas finanzas. Pero papá, cállate, dijo el padre. Deja de calcular e intentar parecer inteligente. Mira tu cifra, papá, dijo amablemente Matilda. Si la has calculado bien, tiene que ser cuatro mil trescientas tres libras y cincuenta peniques. ¿Es lo que te da a ti, papá? El padre echó un vistazo al papel que tenía en la mano. Parecía haberse quedado rígido. Estaba muy tranquilo. Hubo un silencio. Luego dijo. Repítelo. Cuatro mil trescientas tres libras y cincuenta peniques, dijo Matilda. Hubo otro silencio. El rostro del padre estaba empezando a ponerse rojo. Estoy segura de que esa es la cifra, dijo Matilda. Tú, tú, tramposa, gritó de repente el padre señalándola con el dedo. Lo has visto en mi papel. Has leído lo que tengo aquí escrito. Estoy en el otro lado de la habitación, dijo Matilda. ¿Cómo podría verlo? No digas tonterías, gritó el padre. Claro que lo has visto. Tienes que haberlo visto. Nadie en el mundo podría dar la respuesta así, y menos una niña. Usted es una tramposa, Matilda. Señora mía, eso es lo que es usted, una tramposa y una embustera. En ese momento llegó la madre llevando una gran bandeja con las cuatro bandejas. Esta vez la cena consistía en pescado frito con patatas fritas que la señora Wombud había comprado en la tienda al volver del bingo. Al parecer el bingo de las tardes la dejaba tan agotada, tanto física como mentalmente, que nunca tenía fuerzas suficientes para hacer una cena casera. Así que no era una bandeja con comida preparada, sino pescado y patatas fritas de la freiduría. ¿Por qué es tan colorado, Harry? Le preguntó mientras dejaba la bandeja sobre la mesita del café. Tu hija es una tramposa y una embustera, dijo el padre, agarrando su plato de pescado y colocándoselo en las rodillas. Enciende la televisión y no hablemos más. Amigos, aquí termina la parte número uno. Nos vemos en la dos.